Borrar filas y columnas. Para eliminar una fila, active una celda dentro de esa fila. Luego, en el grupo de celdas, haga clic en la flecha hacia abajo que se encuentra debajo de eliminar. Usted traerá abajo el menú de eliminación. Luego, haga clic en borrar filas de hoja. Entonces, la fila se eliminará. Para eliminar una columna, active una celda dentro de esa columna. Traerá el mismo menú, haciendo clic en la flecha que mira hacia abajo debajo de la cancelación. Luego, seleccione eliminar columnas de hoja.